En este video te explico cómo puedes editar y descargar tu podcast para que lo puedas subir a tu canal de YouTube. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y te doy la bienvenida a este canal. Lo primero que vamos a hacer es que cuando estemos en la página principal de Canva, vamos a ir al buscador y vamos a incluir lo que es videos de YouTube. En este caso vamos a trabajar con crear un diseño nuevo o un diseño en blanco. Entonces, lo primero que verás son dos cosas. Esta diapositiva dura un total de cinco segundos. En este caso, esta sería lo que es la línea de tiempo. Cuando vayamos a incluir nuestro audio, el audio se va a situar justo debajo de la diapositiva. Canva como tal te da un total de entre 25 y 30 minutos para que puedas editar un video dentro de esta plataforma. Sin embargo, yo te recomiendo siempre que sea menos de los 30 minutos para que el momento de guardar o descargar tu video, o tu audio o tu podcast, en este caso, no tengas ningún tipo de problema. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a editar nuestra diapositiva para que pueda acompañar como imagen lo que es nuestro audio del podcast. En este caso, yo voy a cambiar el color. Voy a clicar encima de la página. Aquí arriba donde dice color de fondo, vamos a trabajar con este morado, por ejemplo. Y luego yo voy a ir a elementos y aquí voy a agarrar este cuadrado que está aquí. Entonces, voy a cerrar esta barra, voy a bajar y voy a ajustarlo al tamaño de la página. Este lo voy a poner justo aquí arriba y le voy a cambiar de color. Selecciono el elemento, voy aquí a color y aquí selecciono este que está aquí. Luego voy a copiar, es decir, selecciono el elemento, clic derecho a copiar y luego con el teclado, control V, pegar y este lo voy a colocar justo aquí abajo. Voy a cambiarle el color a este por este azul clarito. Tienes dos opciones para agregar texto, es decir, marcar la tecla T de tu teclado o simplemente ir a texto. Aquí abajo Canva te da una serie de combinaciones de fuentes que quedan muy bien. Tú puedes utilizar, en este caso, pues lo que tú prefieras. Vamos a utilizar este que dice queso parmesano. Recuerda que tú puedes editar lo que es el texto. Entonces, como estos dos cuadros de texto están agrupados, voy a seleccionarlos y voy a clicar aquí donde dice desagrupar. Ahora este lo voy a llevar aquí arriba y voy a agrandar el cuadro de texto para que todo el texto me quede en la misma línea. Voy a seleccionar y ahora aquí voy a incluir lo que es tema del día, por ejemplo. Y aquí vamos a hacer la pregunta que es lo que vamos a estar hablando en nuestro podcast. ¿Cómo ser una persona productiva? Verás que como es muy grande, no pasa nada. Las dos opciones para reducir el tamaño es desde las esquinas. O de lo contrario, lo puedes hacer aquí desde tamaño de la fuente. A mí me gustaría que sea un poco más grande, por ejemplo, 48. Y me gustaría que sea de color blanco. Como ya está seleccionado, vamos a elegir el color aquí. Lo voy a alargar para que quede en el mismo nivel lo que es el texto. Y ahora aquí necesito que sea más grande porque no se ve casi. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, nuevos episodios todos los lunes a las mediodía. Y este yo también quiero que sea en una misma línea. Sin embargo, a este le voy a poner que sea en color negrita. Y luego lo voy a poner todo en la misma línea y quiero que este salga justo aquí. Ahora, para poder darle un poquito de interacción a lo que se va a estar reproduciendo mientras también se reproduce el audio. Vamos a ir a elementos y aquí vamos a buscar lo que es micrófono. Si ves, aquí en todo te salen todos los micrófonos que están disponibles. O de lo contrario, puedes clicar donde dice elementos gráficos y te van a salir todos aquellos que tienen algún tipo de movimiento. En este caso, pues yo voy a trabajar o bien con este negro que estaría muy bien o en la versión que es de color blanco. Luego también, esto le voy a reducir el tamaño y lo voy a incluir aquí abajo. Esto es más que todo para una imagen que va a acompañar lo que sería el episodio de tu podcast. Aquí puedes incluir todo lo que desees, más cosas. Y ahora vamos con lo importante que es subir nuestro audio. Yo te recomiendo que primero alargues lo que es la duración de la diapositiva, todo lo que puedas. Y aquí mira, donde dice hacer zoom a las miniaturas, quiere decir que vamos a hacer zoom a lo que es la imagen. Si trabajamos con esta barra, vamos a acercar o alejar lo que es el tamaño de nuestra diapositiva. Sin embargo, aquí abajo hay tres puntitos donde dice a la página, hacer zoom a la página. Eso quiere decir que el tamaño de la línea de tiempo se va a reducir. Si lo agrando o lo aumentó, en este caso va a ser más larga la línea de tiempo. Para poder incluir nuestro audio, voy a ir a subidos. Y aquí yo te voy a dar la opción de, si quieres, puedes subir el audio como tal solo de tu podcast. Cuando hayas grabado el audio, básicamente lo hayas hecho sin errores. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Ahora, aquí en videos, yo voy a trabajar con videos porque yo lo que voy a subir es un video. Pero aquí tengo dos ejemplos, uno que es solo de audio y uno que es de video y audio. ¿Por qué? Vamos a seleccionar los dos y se van a importar en el determinado apartado. Por ejemplo, en audio simplemente se va a subir el audio y en video se va a subir lo que es el video y el audio, que es un video como tal. Vamos a trabajar primero con el audio. Vamos a ir a audio y voy a seleccionar este. Lo único que tienes que hacer para seleccionarlo y ponerlo al principio es agrandar lo que es la línea de tiempo y verás que ya nos va a salir la manito para poder arrastrarlo. Entonces, ahora con los extremos vamos a poder agrandar la duración total del audio. Voy a deslizar para llevarlo al principio. Y aquí, en este caso, pues esta es la duración total del audio. Esto serían 11 segundos, vamos a agrandarlo, la duración total, que serían 35 con 6, porque ya no agranda más. Entonces, vas a escuchar lo que es el siguiente audio. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thaís y es la primera vez en ver. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thaís y es la primera vez en este canal. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo planificar tu tiempo, cómo organizarte para aprovechar tus tareas diarias y cómo sacar el máximo provecho a cada momento. Puedes seguirme también por Instagram, arroba. Puedes seguirme también por Instagram, arroba. Revolplanes y para aquí en YouTube, suscribiéndote para no perderte ningún episodio. Ahora sí, comencemos. Ok, todo eso es la duración. Verás que tengo algunos fallos. En este caso, yo lo que puedo hacer es acortar aquí al principio. Yo sé que desde aquí, en este pico, es que comienzo a hablar de nuevo y esta vez sí lo hago bien. Yo lo que puedo hacer es seleccionar en los extremos y reducir su duración hasta aquí. Entonces, esto lo vamos a llevar justo al comienzo y vamos a comenzar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y es la primera vez en este canal. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Ok, entonces aquí adelante veo que también tuve un fallo al repetirlo, más o menos por aquí. Puedes seguirme también por Instagram, arroba. Puedes seguirme también. Ok, desde este pico hasta este pico estuvo erróneo y verás que no te da la opción de cortar. Es decir, si das, seleccionas el audio, das clic derecho en el mouse, no te da la opción de cortar. Simplemente te da este tipo de opciones y yo lo único que quiero es cortar. ¿Cómo haríamos esto? Pues mira, en este caso nos tendríamos que ir al final del audio y reducirlo para acá. Sin embargo, si lo reducimos, estaríamos eliminando el resto de nuestro audio. Y eso implicaría a que tengamos que volver a subir otra vez el audio. Es decir, vamos a ir a subidos y vamos a volver a seleccionar el mismo audio. Y se va a incluir justo aquí. Entonces, aquí tendríamos que trabajar con los extremos para ir al sitio donde queríamos eliminar lo erróneo. Sin embargo, aquí también tendríamos que ajustar los extremos para eliminar la parte que ya hemos dicho y continuar con lo otro. Y es por eso que ahora te voy a dar la segunda opción, en este caso que es trabajar con video y audio. Vamos a eliminar esta pista. Simplemente seleccionas la pista, le das a suprimir o sin embargo seleccionas la pista, clic derecho, eliminar. Voy a incluir lo que es el mismo audio, pero esta vez con el video. Vamos a ir a subidos, vamos a ir a videos y aquí vamos a seleccionar este que está aquí. ¿Cómo lo hice? Pues simplemente es una grabación de pantalla mientras voy leyendo y esto sería una nota que yo hice en el teléfono. ¿Cómo hacemos para que esto no se vea en nuestro video? Simplemente seleccionas el video, vas aquí a transparencia y lo reduces totalmente. Ahora yo te recomiendo que disminuyas el tamaño, lo pongas justo aquí en la esquina y lo bloqueamos. Entonces, así, si movemos alguna cosa u otra por error, este video no se estaría viendo ni tampoco se estaría moviendo. Verás que aquí no se nos crea una segunda línea de tiempo, sino que simplemente estaríamos trabajando con toda la diapositiva. Entonces, ahora sí, vamos a reproducirlo para que veas cómo está quedando. Hola, ¿cómo estás? Si es la primera vez en este canal. Hola, ¿cómo estás? Si es la primera vez en este canal y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo planificar. Quédate para seguir aprendiendo. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo. Verás que tengo muchos fallos y esto lo hice básicamente para explicarte cómo ahora sí podremos cortar y corregir esos pequeños errores. Vamos a poner el cursor justo al principio y vamos a volver a escuchar. Hola. Por ejemplo, aquí empezaría, sin embargo, tenemos estos 2.8 segundos sin sonido. Lo que vamos a hacer es ya cuando esté el cursor situado, vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a dividir. Esto que está aquí, que es puro aire y no hay ningún tipo de sonido, vamos a seleccionarlo y le vamos a dar a suprimir. Y ahora sí, vamos a poner el cursor al principio y vamos a empezar a reproducir. Hola, ¿cómo estás? Si es la primera vez en este canal. Hola, ¿cómo estás? Me vuelvo a equivocar. Entonces, también tienes la opción de poder arrastrar. Más o menos por aquí que empiezo a hablar. Hola. Un poquito más. Hola, ¿cómo estás? Si es la primera vez en este canal, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo planificar. Quédate para seguir aprendiendo. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo planificar tu tiempo. Justo. Entonces, aquí lo volví a repetir como tres veces. Mira cómo vamos a poder cortarlo. Nuevo episodio. Aquí, episodio. Terminó la palabra. Clic derecho a dividir. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo planificar. Quédate para seguir aprendiendo. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo planificar tu tiempo y sacar el máximo provecho. Quédate para seguirme. Puedes seguirme también en Instagram, arroba el travelplanet. Y por aquí en YouTube. Suscribiéndote para no perderte ningún episodio. Ahora sí, comencemos. Y esto ya es básicamente video sin sonido. Entonces, voy a incluir el cursor por aquí, que es por donde termino. Sí. Ahora sí, comencemos. Y así estaría terminando. Suscribiéndote a este canal, estarás apoyándome para poder seguir subiendo contenido y también para que este video le pueda llegar a más personas. Y ahora, para poder descargar nuestro podcast, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a clicar donde dice compartir y aquí vamos a seleccionar el que dice descargar. En este caso, yo te recomiendo que utilices siempre la sugerencia que te da Canva porque lo va a hacer en una descarga de máxima calidad. Y en este caso, se estaría descargando como un video MP4. Es decir, cuantos cortes hayas hecho tú, todo los va a unir a un solo video. Está seleccionado a todas las páginas y vamos a darle a descargar. Cuando ya tengamos nuestra descarga hecha, verás que se va a arrojar aquí abajo. Vamos a clicar encima. Hola, ¿cómo estás? Si es la primera vez en este canal, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quédate para seguir aprendiendo sobre cómo planificar tu tiempo y sacar el máximo provecho. Puedes seguirme también en Instagram, arroba Travel Planners y por aquí en YouTube, suscribiéndote para no perderte ningún episodio. Ahora sí, comencemos. Y esto sería todo por el día de hoy. Si lo ves un poco complicado y te queda alguna duda, déjamela bajito en los comentarios, que de verdad voy a estar encantada de poder ayudarte. Espero que este video te haya gustado. Recuerda que te puedes suscribir a este canal, que así me estarías apoyando mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.